A esta hora de la mañana vamos a conversar acerca del uso e importancia de la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones municipales complementarias de este año. Pero antes, para que quede aún mucho más claro, vamos a presentar un breve informe respecto a este tema. El Jurado Nacional de Elecciones invoca a las organizaciones políticas a usar la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, con el fin de seleccionar de manera idónea a sus candidatos que participarán en las elecciones municipales complementarias 2024 a realizarse en Pión y Ninabamba. Este servicio está disponible en la página web www.jne.gov.pe o a través del enlace directo ventanillaúnica.jne.gov.pe, recordando que para acceder a la ventanilla única, los personeros de las organizaciones políticas deberán tener habilitada su casilla electrónica. Dicha plataforma permite a las agrupaciones políticas conocer si sus postulantes poseen antecedentes respecto de sentencias, condenatorias vigentes por algún delito doloso y órdenes de captura nacional e internacional. Asimismo, les brinda información sobre deudas tributarias ante la SUNAT o de carácter municipal, así como respecto de bienes, entre otros datos de interés. Si bien el acceso a la ventanilla única es voluntario por parte de las organizaciones políticas, los riesgos de no ingresar a la plataforma son varios. Entre ellos, la presentación de una oferta electoral con mínimas exigencias, es decir, con posibles deudas coactivas con la SUNAT o las municipalidades, con alguna orden de captura por penas privativas de la libertad o con antecedentes penales y judiciales. Cabe precisar que la ventanilla única estará habilitada hasta el 6 de febrero de 2024, fecha límite para que las listas de candidatos sean presentadas ante el Jurado Electoral Especial de Cajamarca, órgano que se establece para impartir justicia electoral en primera instancia durante estas elecciones 2024. Y bien, tras ver este informe, ahora sí vamos a conversar con Cintia Bustamante, abogada de Secretaría General del JN. ¿Cómo estás, Cintia? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerte aquí en el programa. Coméntenos, por favor, ¿por qué es la importancia de esta ventanilla única? Bueno, la ventanilla única es una herramienta informática a través de la cual las organizaciones políticas pueden tener información prácticamente en línea sobre sus posibles candidatos, ¿no? O los que, los candidatos que vayan a posular. Así, de esta manera, las organizaciones políticas tienen una herramienta útil, ¿no? Por la cual ellos pueden filtrar a los, a sus mejores cuadros, a las personas más óptimas que vayan a postular en alguna consulta popular. Esta ventanilla única, como se ha escuchado en el informe y como nos comentas, ¿es solamente el uso de los personeros de las organizaciones políticas o cualquier ciudadano de a pie puede ingresar a ella? No. Debido a que, a través de la ventanilla única, uno grinda información delicada, hasta cierto punto, es exclusiva para las organizaciones políticas, esto a través de sus personeros, ¿no? En este caso los titulares y, de ser el caso, los alternos. Además, aquí hay un compromiso en las organizaciones políticas de tratamiento de la información que se les brinda. Entonces, ¿qué trámites realiza la organización política al ingresar a este portal? Al personero se le entrega una clave, un usuario, a través de su usuario, normalmente son a través de los mismos datos que utiliza para acceder a su casilla electrónica. Después de esto, logran ingresar justamente a lo que se puede estar viendo, ¿no? El personero ingresa al sistema, puede hacer la consulta de sus posibles candidatos o candidatos con el DNI. Puede hacerlo de dos maneras. De una manera individual, candidato por candidato, o también el sistema le permite hacer consultas masivas. Cuando hay procesos que son grandes, organizaciones políticas que consultan muchos candidatos, incluso hemos tenido por ahí solicitudes que son más de 100 candidatos, ellos digitan en un Excel los DNI de los candidatos y lo ingresan. Entonces, esto, a través, la ventanilla única a través de información que es suministrada por la interoperabilidad, es cuestión de minutos, y alguna otra información que sí es requerida de manera manual debido a cómo se ha registrado esa información por otras instituciones, puede demorar algún, uno o dos días, no demora más, ¿no? Igual la ley nos otorga un plazo de 10 días hábilas para poder otorgar toda la información que brinda la ventanilla única. Claro. Indicaste que para ingresar a la ventanilla única se le brinda al personero un código y una clave. ¿Cómo pueden acceder a ese código y a esa clave el personero? Normalmente son las mismas credenciales que se usa para su casilla electrónica. Todo personero registrado, valga la redundancia, al registro de organizaciones políticas, debe tener su casilla electrónica. ¿Desde cuándo está operativa la ventanilla única, por favor? Para procesos que ya están marcados desde 10 días antes de que se convoque el proceso, no obstante, procesos como el que estamos llevando ahora, que es un proceso complementario desde el día, desde el día siguiente de su, de la convocatoria. Claro, ahora vamos a ingresar al portal de la ventanilla única y ahí aparecen varios ítems. Si por favor producción me ayuda colocándole en pantalla. Como vemos encontramos sentencias condenatorias, Redan, requisitadores, Interpol, Sunat, entre otros mismos. Explícanos por favor Redan, que es el registro de deudores alimentarios morosos, ¿no? ¿Ahí qué podemos encontrar? ¿Qué cosas se puede registrar? Por favor, préndanos más detalle. Sí, como le está informando, la ventanilla única brinda diversa información importante para poder clasificar a los candidatos. En este caso, el Redan es el registro de deudores alimentarios. Es muy importante saber si hay un candidato que tenga este tipo de antecedentes, ¿no? Saber si la persona que vamos a postular como organización política o por la que tiene este tipo de antecedentes. Es necesario precisar que hay información que puede ser pública como esta. No obstante, yo como organización política tengo un deber, ¿no? Frente a mi ciudadanía, a mis votantes, de poder filtrar lo mejor posible a los candidatos, ¿no? Este caso, el Redan es uno de ellos. Otra información que puede ser importante consultar y que la ventanilla única te la va a brindar, pero que no es de acceso público, es por decir, las deudas tributarias. Un candidato que dice, yo tengo empresas aquí, yo soy una persona con visión empresarial, etcétera, pero al momento de hacer la consulta resulta que tiene deudas tributarias con el Estado. Entonces, eso le debe dar un perfil a la organización política. Por decir, esta información no es acceso público, pero la organización política sí lo puede tener a través de la consulta de la ventanilla única. Claro, son impedimentos legales, ¿no? Para ser candidatos. Finalmente... No propiamente, disculpa, para ser candidatos, no propiamente. Algunos sí, pero otros no. Por decir, si tiene sentencias condenatorias por delitos en temas de corrupción, tal vez, por la normativa que lo plantea, pero algunos temas no propiamente, pero ya le da un perfil al candidato. Claro, de conocer el perfil de cada candidato, la persona que está postulando. Por favor, ahora nos podrías indicar con respecto, si podría ser una invocación para que ingresen a esta ventanilla única, por favor, los personeros de las organizaciones políticas. Sí, hacemos un llamado a través de las organizaciones políticas. Sus personeros tienen acceso actualmente para hacer las consultas a través de la ventanilla única. En esta ventanilla única pueden saber si sus candidatos tienen sentencias por delitos golosos, requisitorias por la policía, incluso por Interpol, deudas tributarias municipales, si son deudores morosos, entre otros. Entonces, es una herramienta bastante útil con la cual pueden conocer mejor a sus candidatos. Así es, exactamente. Voy a repetir la página para que lo tengan en cuenta, ventanillaúnica.jne.gov.pe. Así que ya lo saben los personeros, para que encuentren información acerca de cuál es el candidato de su organización que desean postular y lo tengan claro. Muchas gracias por habernos acompañado, Cintia Bustamante. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. A esta hora de la mañana es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información en JN Noticias. ¡Gracias!